Bien amigos televidentes, retomamos la entrevista con Balbín Herrera, candidata a Presidenta de la República de Panamá por el Partido Popular y por el Partido Revolucionario Democrático. Liberal. Ay, el Liberal, ¿verdad? Claro, no me dejé el Liberal. Se me había olvidado el Partido Liberal. Bueno, menos mal que estás tú aquí para... Lo que no te hubieran perdonado es a ti que se hubiera olvidado. A mí me lo pueden perdonar, porque Juan Carlos no es político. A propósito, ¿qué te parecen las cuñas que te hicieron del Partido Popular? Hermosa. ¿Te gustó? Hermosa. Ahí apela mucho al factor humano, a Balbina como ser humano. Y además, su escrito en la parte posterior es hermosa, donde habla. Nosotros y ella estuvimos en un momento de la historia confrontado. Cada uno defendió con vehemencia lo que creía. Hoy, después de los años, hemos crecido y hoy le estamos apoyando. Porque, bueno, es un... Muy bien, muy bien. A mí me pareció muy bien y me pareció muy real. Real. Además, muy... Y apela a sentimientos humanos. Humanos. Que la campaña política también debe apelar a los sentimientos humanos. Excelente. Muy bueno. Ok. Según tu jefe de campaña, Héctor Alemán, hace unos diez días en un programa, el programa de Álvaro Alvarado, él dijo que ellos tenían una encuesta, que manejaban resultados de una encuesta que habían hecho ellos, donde se mostraban resultados de un empate técnico. Y después te escucho a ti en otros programas, Balbina, decir que ya en esa encuesta o en otra encuesta, no lo sé, ya tú marcas dos, tres puntos. ¿Quiénes son esas encuestas? Mira, todas las campañas hacen mediciones. Mediciones. ¿Recuerdas que aquí el Tribunal Electoral tiene unas encuestas oficiales? Pero todos los grupos, todas las campañas hacen mediciones semanales. Y la hacen en función de saber dónde... ¿Pero quiénes son ellos? Son especialistas. Pero mencióname nombre, porque no me vayas a hacer como me hizo los otros días Antonio Domínguez, tu gran amigo. Mi gran amigo. Claro, que digo la encuesta. ¿Y cuáles son las encuestas? La mía, la que yo hago. No, no, son unos especialistas que nosotros hemos traído de afuera y no queríamos tener contaminados a nadie. ¿Qué dicen esas encuestas? Esas encuestas nos señalan... Nosotros queremos la realidad. ¿Cuáles son los lugares donde estamos débiles y cuál es la realidad donde estamos bien? Y cómo se va moviendo de acuerdo a los acontecimientos que ocurren. ¿Dónde estás bien, por ejemplo? Por ejemplo, Colón. ¿Estás bien? Herrera. Ajá. Los Santos. ¿Dónde estás mal? Tengo que mejorar en el área capital. Tengo que hacer un refuerzo en la ciudad capital. ¿Cómo estás en San Miguelito? Bien. Esa es tu tierra, ¿no? Sí. Ahí tenemos que hacer unos reajustes en algunas áreas, pero bien. De verdad. Entonces, por eso es que... ¿Y cuánto marca esa encuesta? Una diferencia de tres puntos. ¿Tres puntos a favor de Balvina? A Balvina. Tres puntos. Esa es una diferencia, una tendencia que para mí le hemos dicho a todos nuestros amigos y amigas, simpatizantes, hay que salir a hablar de... ¿A qué se debe entonces que no coincide, por ejemplo, con Unimer, con Ipso, con Neira, Dittisan Neira, que ellos sí, las autorizadas, las que se han publicado, sí coinciden y la tuya no coincide con ellos? ¿A qué se debe? Quizás a su base de datos. Quizás deben tener una base de datos. Yo no soy especialista en la encuesta. Además, yo la respeto. Y si ellos sacan su punto, ustedes jamás me han visto a mí descalificar a nadie. Y no los voy a descalificar. Yo la respeto. Pero bueno, son su punto de vista y al final del camino el resultado del 3 de mayo dirá quién tiene la razón o quién no. Porque en esto el pueblo panameño es el soberano. Yo lo respeto y lo estoy ahí. Y respetamos tu opinión. Tú has prometido poner visa para los colombianos y los mexicanos. Claro. Tú sabes en el berenjenal que te vas a meter, Balbina. Sí. Tú sabes con quiénes vas a pelear, inclusive con gente que pudo en un momento dado ser uno de tus grandes patrocinadores. Estoy hablando de líneas aéreas. Claro. Estoy hablando de hoteles. Estoy hablando de todo lo que tenga que ver con el turismo. Así es. ¿Cómo piensas enfrentar eso? Primero, ningún turista va a un país que es inseguro. Ningún inversionista viene a un país que siente que hay dos o tres muertos todos los días. Eso es. La inseguridad es lo que más ahuyenta a los inversionistas y a los turistas. Y ustedes lo ven cuando a nivel internacional escuchan que en Panamá ocurrieron tres asesinatos en una semana, que dos murieron ejecutados. La gente dice, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Y tú quieres que te diga algo paradójico? Ajá. Que sigue siendo Panamá uno de los países más seguros de América Latina. Lo que sucede es que nosotros queremos que en nuestro país no haya nada de esto negativo. Claro. Pero si tú comparas esto con Colombia, voy a hablarte de los vecinos, con Colombia, con Venezuela, te vas a México, allá es un desastre, allá multiplícate por cuatro o por cinco las estadísticas nuestras. También acá, y ahora voy a ser un crítico de mis propios medios. Mira, en la prensa escrita, tú tienes periódicos que se dedican exclusivamente al amarillismo. Y hay periódicos que el amarillismo te lo meten en las páginas interiores o no te lo tocan, Valvira. Pero los canales de televisión pareciera que todos somos amarillos. Tú coges todas las noticias, de todos los noticieros de este país y empieza con sangre y termina con sangre. Hay un 10% de noticias positivas. Yo creo que aquí el primer canal que comience a decir, ven acá vamos a hablar también de otro tipo de noticia, pudiera tener también una audiencia. Pero esto también contribuye. Yo a veces veo que en tal parte, en todos los lugares hay zonas rojas. Pero acá en Panamá hay lugares donde tú todavía puedes caminar perfectamente bien con toda seguridad. Entonces, acuérdate, esto te lo digo porque tú dijiste nadie viaja a un país inseguro. Panamá sigue siendo, dentro de la oferta turística latinoamericana, uno de los países más seguros que le ofrece al turismo. Mira lo que ocurrió en Cade. Y me pareció extraordinario lo que dijo Uribe y lo que dijo el mexicano. Cuando empezó el problema en México, dijimos, no hay problema, la droga pasa para los Estados Unidos y aquí no hay nada. Y descuidamos y le permitimos al narcotráfico y al lavado de dinero que se tomara México. ¿Qué dijo Uribe? Nosotros tuvimos la responsabilidad de mirar hacia otro lado, lo dijo en Cade. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y mira que hasta dónde es mi flexibilidad. Yo he hablado con el sector turismo, he hablado con las líneas aéreas, he hablado con ellos y le digo, ¿qué necesitamos nosotros? Seguridad y equilibrio. Mira lo que le estoy planteando, seguridad y equilibrio. El narcotráfico se combate con inteligencia. Entre intercambio, entre información, entre nuestros países. Yo soy uno de los que más ha apoyado la visa. Claro, claro, yo lo sé. Pero también quiero defender la industria del turismo. Pero se puede defender y tener el equilibrio. Lo que no podemos dejar las manos abiertas para que aquí no pase nada. Tiene que haber control. Tiene que haber un control. Y eso es una responsabilidad. Se lo dije a la Cámara de Turismo, se lo dije a todas las líneas aéreas y le dije, tenemos que sentarnos a conversar. Este país hay que protegernos. Pero fíjate que la visa tampoco es un control. Claro, yo lo sé. Mira lo que está pasando en Estados Unidos. Ya hay mafia en ciudades norteamericanas, mexicanas, que están secuestrando. Claro, pero entonces ellos están analizando ya. La visita reciente de Obama al presidente de México era por eso. Claro. Porque ya hay un problema que no controlan con todo y las visas y tú sabes los controles que tienen los Estados Unidos ya se han infiltrado. Porque estamos hablando, ya tienen que hablar del consumidor. Antes nada más estábamos hablando de quién producía. Ahora estamos hablando del consumidor. Por eso es que conmigo hay un proceso de equilibrio, de estabilidad y de respeto. Nosotros nos sentamos en la mesa y he dicho, ¿qué cosas son las que nos pueden mejorar? Eso está bien. A mí me gusta. Y ahí vamos a hacerlo. Pero yo tengo que ser el abogado. Claro, cómo no. Así mismo es. Mano dura con justicia. Claro. Significa, a mi criterio, mayor cantidad de personas en la cárcel. Sin embargo, usted no ha dicho cómo va a resolver el sistema penitenciario que ya colapsó.